En este vídeo vamos a realizar algunos experimentos basándonos en la bombilla de incandescencia del vídeo anterior. El primero en patentar la bombilla fue Thomas Edison, famoso por su perseverancia. Se dice que realizó miles de pruebas antes de lograr que funcionase y después de cada error volvía a intentarlo sin desanimarse. Antes de empezar recuerda que la mayoría de las minas que encontrarás en el mercado no funcionan con este experimento. En la primera prueba usaremos una versión de la bombilla muy similar a la del vídeo anterior. Simplemente sacamos los cables por un único agujero y los sellamos con silicona para minimizar la entrada de aire una vez cerrada. Colocamos la mina entre los clips y la sometemos a 12 voltios de corriente continua. ¡Oh! ¡Qué guapo! Repetimos el experimento anterior pero sustituyendo el aire interior por helio, un gas noble que desplace el oxígeno responsable de quemar la mina. De esta forma suponemos que, por falta de oxígeno, la mina no arderá y durará más tiempo iluminando. El helio es más ligero que el aire por lo que tiende a subir y se acumula en la parte superior del bote empujando el aire hacia abajo. Como el volumen del globo es mayor que el volumen de nuestra bombilla, entendemos que todo el aire del interior fue desplazado por helio. Mientras mantengamos la boca hacia abajo, el helio no podrá escapar. Más al menos. 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 Volvemos a intentarlo con helio, pero esta vez usamos un sistema nuevo que nos permite introducir el helio con el bote cerrado, mediante un sistema de tuberías y pequeños grifos. Para minimizar la entrada de aire desde el exterior, sellamos la tapa con cinta aislante. Dejamos circular el helio durante unos minutos por nuestro sistema de tuberías y después tardamos la salida de aire y la entrada de helio. Recuerda que el helio tiende a subir y los orificios están boca abajo, por lo que durante los pocos segundos que se tarda en esta operación de cierre, el helio no se escapa. ¡Gracias! Ahora, vamos a colocar una vela en el interior de nuestra bombilla. La combustión de la llama necesita oxígeno, por lo que una vez cerrado el bote, la vela consumirá gran parte del oxígeno interior. Suponemos que al haber menos oxígeno en nuestra bombilla, estará más tiempo funcionando. Ahora, cuando consume el oxígeno, se apagará. De momento tiene oxígeno y por lo tanto sigue brillando. Pero vais a ver que, mirad, se está apagando, porque cada vez hay menos oxígeno adentro, se apagó. ¡Ay, se apagó! ¡Vale! ¡Venga! ¿Apaga? Enciende. Teníamos unos 5 segundos más o menos de brillo. Ahora, en principio, hay menos oxígeno. Vamos a probar, a ver qué ocurre. Vale, empieza a iluminarse. Pues no brilla mucho. Ah, no sé. Venga, vamos a ver si brilla más o no. Más tiempo me refería, ¿eh? Se está soltando. El último experimento que diseñamos consistió en extraer el aire del interior de la bombilla utilizando un aspirador. Dale, dale, dale. Sí. ¡Venga, conecta! ¡Venga, conecta! ¡Luces! Las próximas asustelo. Las próximas asustas. ¡Clavoir un بن de de novena, cagriona. Duño, tuás ores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.